... Entonces, me va a precisar acta de acertura, acta de cercheño, acta de cierre, padrón fotográfico... Ha desarrollado en completa calma, no ha habido incidencias importantes, únicamente en San Nicolás que creció un río, pero se buscó una ruta alterna y ya está solucionado el problema, pero después otro tipo de incidentes de naturaleza política, ninguno. ¿Cuál es el paso a seguir en este momento ya para la institución? Bueno, ahorita lo que se está haciendo es el escrutinio ya municipal, pues todos los resultados se hace el escrutinio en los centros de cómputo municipal y ahí, es decir, se hace el acta municipal y luego el Consejo Supremo Electoral pues proclama a los electos y distribuye los escaños de acuerdo a la cantidad de votos válidos. Que cada una de las fuerzas políticas obtuvieron en estos comicios electorales. Garantizando que todo este material retorne a este lugar en completa seguridad. No hemos tenido ninguna incidencia hasta este momento. La lluvia ha afectado en algunos municipios, pero se ha superado la situación y viene todo avanzando hacia este lugar. Y bueno, nuestra Policía Nacional, los compañeros del Ejército y todas las instituciones involucradas estamos junto a nuestro pueblo garantizando que este material retorne al lugar que debe ser y esperando los resultados posteriores que los dé la autoridad competente.